El Club Blooming, el Club Bolívar, el Club San José, el Club Petrolero, el Club Sport Boys, el Club Bilstermann, el Club Universitario de Sucre, el Club San José, el Club Oriente. Bueno, me pidieron que retire mi denuncia, he tenido el apoyo casi total, pero no valía la pena, porque el primer problema a mí, yo nunca me ha gustado trabajar si no hay consenso. A mí me gusta trabajar con los 12 clubes en consenso y cuando hay uno o dos clubes que ya no congenian con la forma de que uno trabaja, es mejor dejar para que otra gente se haga cargo. ¿Es irrevocable esta situación? Sí, sí, es irrevocable. Me pidieron que retire mi carta, el Club Real Potosí también me pidió que las retire, pero ya fue una decisión tomada, porque además puedo yo someter a mi imagen, mi familia, ya se ha aclarado todo, no ha habido ningún tema extra legal, se ha aclarado absolutamente todo, todos estaban con el pedido de que me quede, pero a mí me gusta trabajar por consenso, no soy de los que me agazro de las mayorías. Errores y no delitos probablemente o excesiva, excesiva, excesivo sentimiento de colaboración con su equipo, No, porque aparentemente el problema surge de un relacionamiento de apoyar a su equipo, pero probablemente inmadurez también es un término adecuado, pero nunca hemos encontrado mala fe, que es importante y sobre todo el ejemplo de que haya dado un paso al costado y que haya mostrado que cuando hay un cuestionamiento es mejor irse, porque eso es lo que pedimos a instancias federativas y lo vamos a hacer a instancias de Conmebol también, que los que se equivocaron en Conmebol se vayan, como pide el mundo a la FIFA, se equivocaron que se vayan, en esa lógica creo que Fernando ha dado un paso valiente y consecuente con lo que nosotros habíamos comprometido el primer día en que nos embarcamos en esta misión de rescatar al fútbol liguero. No, justamente el tema del error que ha tenido con el tema del cheque que se ha entregado a favor, entonces eso es lo que nos ha indicado y nosotros ha hecho una breve explicación de lo que ha pasado con el tema de ese cheque, que justamente es un error administrativo y hasta se puede decir un abuso de confianza. Vino con una ilusión, se va con esa ilusión, aunque momentánea, pero ilusión. Bueno, nosotros vamos a estar de presidentes hasta el día 10, donde un consejo ordinario oficialmente elegirá el nuevo presidente de la liga, entonces en este sentido hay que seguir elevando el tren de la liga en varios aspectos, tenemos tema impositivo que cumplir hasta el día lunes, esta noche seguramente voy a ir a Santa Cruz para ver mañana urgentemente esos asuntos, y bueno, así se ha decidido aceptar las denuncias de vocable del expresidente don Fernando Humérez.